¿Te puedo ayudar en algo? No, no gracias. Lo que pasa es que me entró una basurita al ojo y por eso me lloró. Sí, fíjate, lo raro es que siendo una basurita te hizo llorar los dos ojos. Soy muy, muy mala para mentir, ¿verdad? Malísima, malísima. Diana, cuéntame, ¿qué te pasa? No, es que es un asunto personal y la verdad no te conozco. Diana, déjame ser tu amigo. Te doy mi palabra que no soy como mi hermana. Está bien. Diana, desde que te vi me gustaste, pero ya lo sé, ya sé que a quien quieres es a Braulio. Pues entonces no pierdas tu tiempo conmigo. Y tú y yo, pues solo podemos ser amigos. ¿Sí? ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Antonio! ¡Ya estoy ya! ¡Estoy cansado, Connie! ¡Ya estoy cansado de tus desprecios! ¡No te voy a dejar y pasaste que no sé que ser mi novia oíste! ¡Suéltame! ¡No! ¡Tú no te metas, imbécil! ¡No te metas! Connie es mía ahí, así que déjate de ella. ¡Hórrele cómo vas! ¡Déjala, imbécil! ¡Y no te lo voy a repetir! ¡¿Cuánto se me está lastimando?! ¡Métale, hombre, imbécil! ¡Déjala ya, por favor, Antonio! ¡Vente! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!